Es un orgullo para nosotros recibirlos de nuestra experimental. Quiero pedir un aplauso para el equipo de la Estación Experimental que... ...que se compromete día a día por trabajar en esta institución, en las islas, que no es para cualquiera, siempre decimos, pero además para este evento. Felicitarlo Ariel y agradecer también a las autoridades por haber elegido la experimental que tanto queremos. Muchas gracias. El INTA es una institución de vanguardia en el desarrollo agroalimentario que está junto al productor y sus necesidades asistiendo a los sectores sociales que merecen atención. Su misión es impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agropecuario, agroindustrial y agroalimentario competitivo, inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente. Para nuestra institución, por supuesto, a las autoridades, a nuestro secretario, al vicepresidente Senasa, a nuestros consejeros nacionales que los veo ahí, presidentes de consejo, está todo el equipo de directores y directoras de centros regionales, muchos de experimentales de nuestro queridísimo INTA, coordinadores de programas y trabajadores de esta hermosa experimental. Gracias, Darío, por recibirnos. Es un momento muy especial para INTA siempre la asunción de un nuevo director nacional, directora, todavía no hemos tenido, sí, presidenta. Y por qué es un momento tan importante para nuestra institución, porque es la dirección ejecutiva de una institución con 66 años, con la mayor capilaridad territorial del país, combinando capacidades operativas con capacidades sustantivas, y particularmente por la temática que nos convoca nuestra institución, que tiene que ver con la producción agropecuaria, el arraigo. Quiero hacer una mención particular respecto del enorme desafío que significa la dirección nacional de nuestra querida institución, un desafío que, o al que, no cualquiera se le anima, y se ha transitado un proceso muy lindo que legitima el cargo. Ese proceso ha sido tranquilo y positivo, como lo es siempre en nuestra institución, que tiene una característica muy particular, que es que la mayoría de los cargos en el INTA están siempre concursados y legitimados por esa herramienta que es fundamental, donde uno puede compartir propuestas de gestión. Pero un concurso legitima el cargo y quizás de lo más complejo y de lo más desafiante es legitimar la función. Y legitimar la función se hace andando. Así que, Ariel, felicitaciones, éxitos, te queda el camino de legitimar esa función. Estamos todos y todas muy contentos de poder compartir este momento. Quiero también hacer una mención especial relacionada con la historia de Ariel y con una característica que nos atraviesa muchas veces a todos los que somos parte de la familia INTA y que tiene que ver con, bueno, tu carrera dentro de la institución también. Y particular mención a tu familia, que está acá, sentada en primera fila, porque estos desafíos siempre se charlan. Y gracias también, Ceci, a sus niños y no tan niños, por acompañarlo también en este desafío. Todo lo que hacemos es para generar oportunidades. Es muy gratificante y emocionante verlos a todos reunidos y convocados por este festejo, ¿no? Es un momento para festejar y también es un momento para volver a poner en valor, reivindicar, consolidar que todo lo que hacemos es por quienes hoy están, por los que no están ya, por los que van a venir. Es decir, que el laburo que hacemos es siempre transgeneracional y que en ese sentido hay valores que nos unen, hay valores que son comunes, que son valores asociados a las oportunidades, al crecimiento, a mejorar las oportunidades individuales y colectivas como institución. Y también en ese sentido claramente pensar y construir hacia el futuro, juntos y juntas, espacios e instituciones que contengan y que permitan también desarrollar todo lo mejor hacia adelante. Ariel, un enorme abrazo y éxitos en la legitimación y en el proceso de legitimación de tu función. Gracias. Vamos a pedirle ahora a Nacira y a Mariano, por favor, si pueden llegar hasta aquí abajo, porque es momento de convocar al director nacional saliente, Carlos Parera, que se acerque para recibir una distinción por su labor en estos cuatro años como director nacional del Instituto. Gracias. 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 Adelante, Carlos, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar hoy acá, acompañándonos, como dijo Nacira. Gracias, Juanjo, por acompañarnos y a todas las autoridades en ASA, gobierno de la provincia, compañeros y amigos, directores, expresidenta del INTA, Susana, que nos acompaña. En un momento como hoy, es, como dijo Nacira, muy emocionante en términos de traspasar un mandato que yo tuve la oportunidad hace cuatro años de asumir, una gran responsabilidad y un gran cariño. Y en este momento uno agradece, tiene que agradecer a mucha gente, porque para primero estar y poder mantenerse hay que agradecer a mucha gente. Primero a la familia, a mi familia que me acompañó años duros, pero siempre estuvo presente y eso da fortaleza y ayuda a que el trabajo sea mejor. A mis primeros presidentes y vicepresidentes, Susana, que está acá, Tomis Lister, compartimos dos años, y los actuales presidentes y vicepresidentes, Mariano y Nacira, que a pesar de que podemos haber tenido diferencia, pero creo que lo importante acá es que todos pensamos y trabajamos para un INTA mejor. Y yo creo que todos los que estamos sentados acá, tenemos eso en nuestro ADN. Agradecer a todo mi equipo chico de la dirección nacional, que me ayudaron a trabajar mejor, a soñar, a sufrir, a disgustarnos, pero yo creo que lo importante acá, y vuelvo a insistir, es siempre pensando en un INTA mejor. A todos los directores que en mi mesa grande, directores regionales, coordinadores del programa, que también a través del trabajo matricial pudimos avanzar en muchos temas y consolidar un INTA a futuro de alguna manera que siga siendo la institución que es hoy, una institución señera para el país, fundamental para el país, una institución extraordinaria. Se lo dice alguien que ya tiene muchos años en el INTA y ha tenido la oportunidad de recorrer bastantes instituciones y bastantes países, y cada vez me convenzo que el INTA es extraordinario. Y es extraordinario por muchas cosas. Primero por la gente, por la gente que conforman esta institución, cada uno y cada una de ustedes, que acompañan el trabajo de los directores, de los investigadores, de los extensionistas, y a lo largo y ancho del país, somos la institución, como dijo Nacira, con una capacidad impresionante, uno al pueblo que va, al INTA lo conocen. Y eso es producto del trabajo de cada uno y cada una de ustedes. No es de un director. Y yo rescato algo que siempre dije y lo dije cuando asumí, de sentirnos orgullosos de ser servidores públicos, porque nosotros somos servidores públicos, servimos a la sociedad, y de eso no hay que sentir miedo ni sentir vergüenza, por más que digan que a veces los empleados públicos no servimos, somos vagos. No, señores, somos importantes, y hemos sido importantes como institución para el desarrollo del país. Podemos hacer una lista enorme de logros que tiene el INTA. Enorme. Puedo pasar toda la mañana hablando. Pero yo creo, y creo que el sector también lo valoriza, y eso también es importante, el sector valoriza que el INTA es una institución fundamental para el país. Yo cuando asumí, dije una frase bastante de perogrullo, que fue, el futuro es de los jóvenes. Y es así. Y yo creo que en estos últimos años hemos apostado muchísimo a los jóvenes. Hemos incorporado más de 350 jóvenes a la institución que van a ser el futuro del INTA. Pero lo importante es que esos jóvenes entiendan esto, de que ser servidor público es importante. Y uno está en el INTA para eso, para servir a la sociedad, para servir al sector, para tener un país mejor, un país inclusivo, con mayor productividad, con mayor ingreso. Así que los desafíos, Aurel, son grandes. Yo creo que hay un gran equipo, un gran equipo tenemos, un gran equipo en el INTA. Capacitados, con vocación, con convicción. Y eso es lo importante. Así que, muchas gracias por estos cuatro años. Yo realmente lo disfruté, a pesar de todos los que estuvimos. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días. La verdad, buenas tardes. Debemos pasar. Lo que pasa es que tengo un reloj de Tucumán, que es un lugar liberado de la República Argentina. Este acto es un acto trascendental para la vida del INTA, porque no solo cambia un director, sino que hay una nueva propuesta de trabajo, va a haber cambios de jugadores internamente, cada uno somos valiosos y tenemos distintos roles en esto. Pero quiero hacer un pequeño pantallazo de lo que, de dónde venimos, cómo estamos hoy y hacia dónde vamos. Por eso también hemos elegido esta estación experimental. Esta estación experimental, cuando decidimos a dónde vamos a hacer el acto del director nacional, teníamos que complicarlo. No lo íbamos a hacer en Paseo Colón, ni en INTA Chile, ahí amontonado todo. No. Vamos a el Delta. ¿Por qué el Delta? Porque cuando hablábamos con Ariel, decimos, bueno, vamos a buscar un lugar que represente también esa Argentina profunda que hay. Estamos a 70 kilómetros de Buenos Aires y hay otra realidad, otra visión, otro sistema productivo, otra lógica, que no se verifica en la etapa de los diarios. Con Carlos, a quien agradezco profundamente este tiempo que hemos transitado juntos, nos ha tocado volver a poner a la INTA, volver a tener herramientas mucho más fuertes para que la INTA avance mucho más rápido. No podemos dejar de pensar que teníamos un presupuesto todavía reducido, que teníamos salarios muy reducidos, siempre son mejorables, pero creo que hemos avanzado sustancialmente. O sea, ha habido una gestión en conjunto con la Dirección Nacional muy potente que hace que lleguemos a hoy pensando en un nuevo INTA. Mi gran agradecimiento a todos los miembros del Consejo Directivo con quienes hemos madurado también la idea de la nueva Dirección Nacional, con quienes estamos trabajando día a día para que el INTA tenga el impacto que tiene que tener. Como dice Carlos, el INTA es una gran institución. Es una gran institución hacia adentro y una mejor institución hacia afuera. Es una institución llena de compromisos de propios y de compromisos del sector que trabaja en conjunto con nosotros y eso nos da fuerza, nos da potencia, nos da arraigo en el territorio, nos vuelve más federales, nos hace pensar en que la Argentina no se termina con un poroto de soja o un grano de maíz. Son, por supuesto, producciones muy importantes pero que también hay algo mucho más profundo y grande. Creo que hoy miramos al futuro de otra manera. La construcción de una política pública agraria y de esto quiero agradecer las gestiones de Juan José y de, por supuesto, de nuestro Ministro de Economía que ha posicionado que hoy el INTA tenga capacidades presupuestarias y tenga herramientas para poder trabajar en el territorio. Nos queda a nosotros potenciar esa herramienta, trabajarlas, proyectarlas. El otro día repasábamos un estudio que ha hecho el Instituto de Economía y Prospectiva del INTA del periodo 1973-2016. Por cada peso que entra el INTA se producen 11 pesos a nivel nacional. Digo, para los economistas que a veces quieren trazar la línea y si lo queremos medir de manera absolutamente lineal, tenemos como demostrar económicamente que el INTA produce un impacto muy, pero muy importante en la estructura productiva del país. Pero más impacto produce cuando tenemos familias que pueden comer, trabajar, crecer y desarrollarse en cada lugar de este país gracias a que ha habido variedades del INTA, que ha habido introducción de variedades, que ha habido trabajo cotidiano con los productores, trabajo cotidiano con las familias de los huerteros, trabajo cotidiano también con las grandes empresas y con la gente que invierte y produce en el país. Y que produce desde Abrapampa a hoy estamos produciendo lechuguita en la Antártida. Digo, algo debe haber en esta institución para poder tener esa potencia y ese trabajo. Y eso somos nosotros, somos todo y cada uno de nosotros. Y ahora, como corresponde, como dijo mi querida vicepresidenta, bueno, ya te damos los papeles, querido Daniel. Tomá la llave, hijo. No, creo que el éxito, no es el éxito de un director, es un éxito de la gestión, la gestión integral. Una gestión que va evolucionando, una gestión que la componen quienes ocupan los lugares de la dirección nacional, la dirección de la regional, la dirección de las experimentales, en los programas nacionales, en cada uno de los lugares que el INTA tiene un rol y un papel, en los consejos directivos, en los consejos regionales, toda esa matriz que hemos creado para confundir a los propios y ajenos, está hecha en la base de tener una institucionalidad fuerte que nos potencia y que, como dice Carlos, cuando uno sale afuera del país y dice que es del INTA, uno se da cuenta realmente de la manera en que a uno lo ve. Y eso creo que es muy, pero muy importante. Así que un fuerte abrazo, mucha suerte, estimados, ustedes saben que pueden contar con nosotros y, por supuesto, un agradecimiento a la familia, porque estos lugares son complejos y complicados, pero bueno, creo que van a estar muy, pero muy bien. Te felicito. Gracias. Tenemos que arrancar mejor que con el micrófono. Bueno, primero, les voy a pedir disculpas, voy a leer. Quienes me conocen saben que soy algo elocuente, pero hoy, dadas las circunstancias, me voy a permitir asistirme de papel. Y para empezar, ordenadamente, quisiera agradecer primero al señor Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ingeniero José Baira, muchas gracias al Presidente del INTA, Mariano Garmendia, a nuestra Vicepresidenta, Nacira Muñoz, a mi Director Nacional, Carlos Parera, a la Subsecretaria de Experimentalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país y también integrante del Directorio de CONICET, Doctora Luz Lardone, muchas gracias, Luz. A Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Rosendo Tarsetti, a Subsecretario de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Amarilla, a Vicepresidenta, Senaza, gracias, Rodolfo, a Servi, al Director de esta Experimental tan hermosa, Ingeniero Darío Ceballos, gracias, Darío, a través tuyo, a toda la excelente gente que conocí hoy aquí en la Experimental, a Autoridades de Parques Nacionales, mis ahora directores de Centros Regionales y de Investigación, a nuestra Ex-Presidenta, Primera Presidenta del INTA, Mujer, Susana Mirazú, Coordinadores del Grupo de Programas Nacionales, Presidentes de Consejos Regionales, Consejeros Regionales, Representantes también del Consejo Electivo Nacional, Representantes de ITEA y de Fundación, parte del Grupo INTA, Direcciones Nacionales Asistentes, Directores de Unidades Experimentales e Institutos, gracias, compañeras, compañeros trabajadores, trabajadoras del INTA, colegas y amigos. Nos encontramos hoy, todos juntos aquí en esta Experimental, siendo parte de uno de los procesos más interesantes y más importantes que tiene esta institución y que da una fortaleza y transparencia particular que es el recambio de autoridades, siempre basado en concursos abiertos. Esta institución que, sin lugar a dudas, es la institución más hermosa de ciencia y tecnología que tiene nuestro país, con fuerte reconocimiento social y compromiso con el desarrollo del país, donde podemos generar conocimiento, desarrollar tecnología, procesos, transferir y hacer apropiables aquellos conocimientos y tecnologías. Y lo hacemos en co-construcción con nuestros beneficiarios, que me permito resumir en algo tan importante como nuestros productores y productoras agropecuarias. Y esto lo venimos haciendo hace casi 67 años de historia, de manera interrumpida. Y solo algunos ejemplos para destacar a nuestra hermosa institución, que seguramente me caeré corto, pero no podemos olvidar todo el trabajo en desarrollo y mejoramiento de variedades vegetales en diferentes cultivos, como el algodón, el arroz, girasol, avena, trigo, papa, entre otros. El desarrollo de vacunas que aseguran la sanidad animal en nuestro país, ejemplos como la aftosa y ahora, últimamente, con la leucosis. El primer bovino vitrangénico del mundo con capacidad de producir leche maternizada. Nuestros ensayos de larga duración. Es la única institución que tiene ensayos de larga duración y eso es un valor muy importante. Incluso los primeros ensayos de siembra directa que han revolucionado la siembra en nuestro país y en todo el mundo, han sido en el INTA. Estos son solo algunos ejemplos y seguramente, como dije antes, me he quedado corto. Todos los días producimos avances en el sistema de innovación. Ya sea desde un simple experimento de un laboratorio, pasando por capacitaciones a productores, colaborando en la generación de capacidades en diferentes sistemas productivos o acompañando procesos de transformación territorial en el sinnúmero de agencias de extensión que tenemos en todo el país. En definitiva, todos los días nuestra gente hace referencia con su trabajo a aquellos que hace 66 años habíamos definido y habían definido aquellos pioneros del INTA y que se plasma en el decreto de ley que dice impulsar, vigorizar, coordinar el desarrollo de investigación de extensión agropecuaria para el mejoramiento de la empresa agraria y de la vía rural. Tamaña misión tenemos como institución. Hoy, más que nunca, donde te ocurríamos momentos de altísima incertidumbre en la cual escuchamos desde algunos sectores la puesta en duda del aporte que hace el sistema científico-tecnológico al desarrollo de nuestro país. entiendo que en este ámbito tal vez no haga falta que los convenza a todos ustedes de la importancia de tener un sistema tecnológico-científico pujante pero tal vez sea necesario una vez más mostrar la importancia del aporte que tenemos como palanca del crecimiento económico para lograr un mejor nivel de vida de nuestra población. que este sistema del cual el INTA es un actor central es sin lugar a dudas una de las bases de desarrollo nacional y de un país realmente libre y soberano. En este sentido entiendo que una de las prioridades en una institución como la nuestra es la clara rendición de cuentas que tenemos sobre la sociedad por el aporte y el esfuerzo que hace la sociedad para sostenernos. No tengo dudas que una de las fortalezas de nuestra institución está dada por el reconocimiento que tenemos constantemente de nuestros beneficiarios. Ellos, ellas además de beneficiarios y beneficiarios de nuestro trabajo son nuestros socios fundamentales son quienes nos acompañan y nos protegen y lo hacemos a través de las acciones y bienes públicos tanto apropiables como no apropiables que generamos en el territorio en apoyo al sector productivo y a la ruralidad. El INTA se identifica claramente con esta ruralidad de un mayor común que también nos identifica con el país. Nuestra institución se encuentra inmersa sabemos en una época complicada de cambios socioculturales en esto que se denomina la cuarta revolución tecnológica donde experimentamos en las últimas décadas un aumento logarítmico de innovaciones tecnológicas. Estas van desde la digitalización la robótica la inteligencia artificial la biotecnología la nanotecnología la neurociencia entre tantas otras. Están generando un gran impacto en esta nueva sociedad físico-digital. Y esto requiere de nuevas ideas para que de este INTA podamos continuar haciendo el aporte sustancial al desarrollo nacional. Otra característica de época en la que vivimos es que nos encontramos con una institución en la cual conviven personas que tal vez por primera vez en nuestro INTA pertenecen a tres o cuatro generaciones. Desde los baby boomers hasta los milenios hoy tenemos en nuestra institución. Y esta situación más allá de potenciales conflictos de integración intergeneracional genera una oportunidad de cambio, intercambio, transmisión de ideas, competencias, culturas. Debemos gestionar esto para fortalecer los procesos de generación, transferencia, adopción de conocimiento y tecnología. Y justamente esto último es nuestro mayor capital. Como institución de ciencia y tecnología el capital más importante que tenemos es nuestra gente. Son todos ustedes, todas ustedes que están en todo el país. Es por ello que la propuesta que intentaremos llevar desde la dirección nacional buscará trabajar fuertemente en el concepto de gestión por equipos de trabajo. Intentando salir de la centralidad y la radialidad característica de instituciones como la nuestra en ciencia y tecnología potenciando las capacidades que surgen de gente comprometida y entusiasmada como tenemos en todo el INTA. Trabajaremos en el fortalecimiento de los vínculos, en la capacitación técnica de nuestra gente, en el aumento de las posibilidades de desarrollo de nuestra juventud, como decía Carlos hace un rato, en propuestas más creativas para la consolidación del diálogo entre los diferentes componentes estratégicos del INTA, en procesos de planificación que nos permitan ordenar y acelerar procesos de innovación y una mayor agilidad en la vinculación con los actores del sistema agro-bioindustrial, tanto públicos como privados, en un proceso de profundización de alianzas nacionales y mejorando y profundizando nuestra instalación internacional, en el desarrollo de una estrategia que fortalezca la comunicación interna con un acceso más horizontal de toda la información en toda nuestra institución, en una mayor interacción con nuestras casas de estudios y escuelas agrotécnicas. Finalmente, lo que busca la propuesta es una mayor interacción basada en la construcción de vínculos entre quienes participan del ecosistema innovador, extensionistas, investigadores y productores. Esta propuesta se afirma en la cultura innovadora del INTA. Y me permito abrir un paréntesis en este discurso vaya innovación que está sucediendo en este momento un veterinario de 49 años coordinado de un programa nacional en la dirección nacional por primera vez con el propósito de dinamizar nuestro INTA, devolviéndole su rol protagónico como referente nacional e internacional en la generación, desarrollo, apropiación del conocimiento y tecnología al sector agro-bio-industrial. Y bueno, siempre llega el momento que hay que agradecer y los voy a aburrir un rato, les pido disculpas. Me voy a tomar unos minutos solo para agradecer a aquellos y a aquellas que me han acompañado en este camino que me encuentran hoy ante este hermoso desafío. Primero agradecer a Tavé de Mariano y a Anasira a toda la institución que me acogió hace 24 años donde pude desarrollarme profesionalmente y donde encontré gente excepcional e hice amigos del alma. Seguramente se me van a pasar algunos, les pido perdón, pero entre ellos algunos están hoy presentes, Andy, Karina, Mariano, Valeria, Guido, Silvina, gracias. Tuve la suerte también de tener jefes y jefas que me marcaron el rumbo intentando enderezar un pide ansioso, inquieto, curioso. Gracias Lela, gracias Soji, María Liza, Fernando y Daniel. Y otra tanta gente importante que puede cruzarme y que hoy lamentablemente no están entre nosotros y me hubiese gustado hoy darles un fuerte abrazo. Gracias Irene, gracias Humberto, gracias Juan Trinidad. Pero sabemos bien que los primeros valores morales, personales, sociales se aprenden en casa. Viejo, gracias. Viejo, gracias por enseñarme el valor del laburo y de respeto a todos los laburantes. A mi abuelo Ángel por su humanidad y por mostrarme la importancia de brindarse del todo por el otro. A mi vieja que me enseñó a ser hombre desde el respeto a las mujeres. Vieja, ojalá, hoy, porque eso es todo y conmigo. Perdón. Y por último a mis pilares a quienes me sostienen y me bancan y me van a tener que bancar en esta aventura. Ceci, mi amor, te admiro. Me enorgulleces, me enorgulleces todos los días. No pude haber pedido tener una mejor compañera de la vida en ningún sueño. Te amo. Y finalmente lo mejor que me dio la vida aquellos dos que tienen la capacidad de hacerme el hombre más feliz del mundo y en un segundo el hombre más angustiado Agus, Abril, no hay nada más en este mundo que quiera más que ustedes dos. Gracias. Gracias. Y para finalizar y no aburrirlos más solo espero ser como decía Carlos un servidor público que esté a la altura de esta tremenda hermosa institución. Les agradezco mucho que estén todas aquí. Muchas gracias. ¿Qué puedo agregar que no hayan dicho quienes me hicieron un solo palabra antes que yo? Obviamente primero felicitar a Ariel y a no sé quién decidió hacerlo en este lugar pero fue una muy buena decisión. fue una muy buena decisión. Porque como decía Mariano de alguna manera esto muestra y refleja la importancia de la institución en una territorialidad y en las producciones que muchas veces no son visibles y no son no tienen la prensa que por ahí tienen otros sectores de nuestra actividad agropecuaria o ganadera. Y nosotros desde la Secretaría siempre nos permitimos reflexionar sobre este tema porque para nuestra Secretaría todas las actividades productivas de nuestro país son importantes y afortunadamente nuestro país tiene una diversidad productiva con un entramado productivo también con fuerte arraigo que es muy rica que es muy diversa y hoy compartía una reunión de apertura de la CONAT de la Comisión Nacional de Alimentos antes de venir para acá y compartía con funcionarios provinciales del Ministerio de Salud había gente de Senasa también lo apasionante que es en este país tener responsabilidades que tengan que ver con formar con formar desarrollar generar políticas públicas para la producción desde el lugar que nos toque circunstancialmente uno está en este lugar y ustedes están también en un lugar y una institución que los enorgullece pero no siempre está reconocido y validado todo lo que es nuestro sector productivo y nuestras economías regionales y nuestros pequeños y pequeñas productoras no está mal es así es parte de la realidad pero la visibilidad del sector a veces solamente está dada por lo que es la región centro la región pampeana y lamentablemente a veces a partir de los conflictos que tenemos como puede tener cualquier gobierno con cualquier sector conflictos que tensionan y después con el tiempo se van resolviendo pero a veces la gente o el ciudadano que no conoce esta realidad productiva se queda con ese campo que a mí no me gusta o ese campo es una abstracción que no refleja lo que es la realidad productiva de nuestro país así que primero felicitaciones porque esto de alguna manera trata de representar o transmitir lo que es nuestra diversidad productiva y acá no más a 70 kilómetros como decía Mariano de capital federal convencerlos a ustedes del rol del INTA y de lo importante que es la institución en el desarrollo de nuestro país me parece que es tratar de predicar a un recién converso que no hay nada más fanático que un recién converso así que no no voy a no los voy a aburrir no los voy a aburrir con eso si hay alguna reflexión que hizo Mariano que la quiero tomar la hizo completa pero yo le quiero agregar algo más o tratar al menos agregar algo más vos compartías Mariano que hay un trabajo que permite visibilizar de alguna manera lo que sería un retorno en términos de medir productividad esa era la palabra que por ahí no mencionaste que por cada peso invertido en el INTA vuelven 10 pesos en materia de desarrollo de agregado de valor de mejorar los procesos productivos mejoramiento tecnológico y si es válido una mirada de esa pero es absolutamente sesgada e incompleta porque las políticas públicas no se miden por una tasa de retorno en términos de productividad económica las políticas públicas se miden cuando impactan en los tres planos en el desarrollo de una sociedad en el ambiental en el social y en el económico y no tengo dudas que el valor más importante que tiene el INTA es el sostenimiento que hace a los pequeños y pequeñas productores del interior profundo de nuestro país que nos ayuda a fortalecer el arraigo y el desarrollo de esas economías y el sostenimiento de esas familias en su entorno o en su hábitat bajo proyectos que no son solo económicos sino que tienen más que ver con proyectos de vida y de desarrollo en esas comunidades rurales ahí es donde según mi modesto entender más aporte al INTA y esto hay que visibilizarlo hay que transmitirlo y hay que comunicarlo y hay que comunicarlo porque estamos en tiempos sí a donde se debaten lamentablemente el rol del conocimiento y de las entidades públicas que aportan a este vínculo con los sectores productivos para mejorar nuestros procesos productivos y para ser más eficientes trabajando y produciendo y yo veo con la verdad con bastante tristeza algunos debates que se dan y permítanme compartir esta reflexión con ustedes no es en términos partidarios sino que me parece que como comunidad nos debemos replantear por qué llegamos a este punto y acá todos tenemos responsabilidades y uno ve debates ayer estábamos compartiendo también con Mariano en la Universidad Jauretche y me permitía esta reflexión uno ve debates que se ponen en duda el sistema educativo y la obligatoriedad de la escuela primaria y la libertad de los padres a decidir y el rol del Estado en asegurar esa educación ya primaria secundaria y obviamente de grado y ahí es donde yo me pregunto a dónde hemos llegado para poner en duda cuál es el rol y la importancia de la educación pública y atrás de eso las entidades que aportan al conocimiento la ley 1420 que todos conocemos que garantiza la educación pública gratuita laica gradual y otros atributos tienen la crisis de reacción la ley 1420 es de 1882 Domingo Faustino Sarmiento era ministro de Economía y el general Roca era presidente de la nación y hoy estamos discutiendo la ley de educación pública y si hay una ley de educación pública es porque se garantiza que el Estado tiene que asistir y financiar esa educación pública hoy estamos debatiendo si es necesario o no sostener esta modalidad de funcionamiento del Estado el voto obligatorio es de 1918 me parece o 1916 1916 o 1918 es decir que estamos discutiendo cuestiones predemocráticas nada lo dejo como reflexión porque cada uno hará su valoración cada uno hará su juicio de valor pero me parece que no es bueno como sociedad que retrocedamos tanto años 130 140 años en estos debates que uno entendía que ya estaban saldados retomando tratando de retomar el hilo el rol del INTA es determinante por todo lo que dijeron quienes hablaron antes que yo en los objetivos misiones y funciones que tiene nuestra Secretaría nuestra Secretaría tiene como objetivo y como misión producir alimentos sanos de calidad en abundancia e inocuos y con procesos cada vez más eficientes con menos impacto en lo ambiental que garantice alimentos a las familias argentinas y también obviamente una inserción en el mercado externo y el desarrollo de nuestras deportaciones ese es el objetivo de la Secretaría generar políticas para cumplir fundamentalmente con estos dos objetivos y acá el INTA obviamente tiene un rol importantísimo estratégico determinante porque tenemos demandas en estos tiempos a los cuales tenemos que atender que tienen que ver con nuevos paradigmas que hay tanto los consumidores como a las exigencias que tiene el mundo a la hora de comprar alimentos los consumidores y el mundo también hay un denominador común exigen alimentos de calidad inocuos y con procesos productivos que sean sostenibles en lo ambiental los procesos productivos de alimentos tienen que contener los tres planos y atender los tres planos en una situación de igualdad el plano económico el plano social y el plano ambiental y ahí el INTA es determinante para ayudarnos a mejorar nuestros procesos porque producimos muchos alimentos de calidad reconocidos internacionalmente y que también debemos garantizar no tiene que haber un doble estatus alimentos de calidad para el mundo y de segunda calidad para nuestros ciudadanos y nuestras familias tienen que ser igualmente sanos y con los mismos estándares sanitarios ahí el INTA tiene un rol determinante no tengo no tengo dudas para primero demostrar y validar que nuestra manera de producir alimento es sostenible en términos ambientales es mejorable debemos mejorar debemos producir más impactando menos obviamente todo es perfectible y ahí en ese camino que tenemos que transitar por exigencia de consumidores por exigencia de los mercados y también por compromiso nuestro el INTA es determinante en ayudarnos a transitar ese camino por otro lado todos sabemos de las ventajas que tiene nuestro país en términos de recursos naturales y también del entramado productivo obviamente porque estos recursos naturales si no tuviéramos el compromiso de nuestros productores y productoras no tendría el desarrollo y la valoración que tiene ahora el mundo por lo que está demandando y por los nuevos paradigmas el crecimiento y el desarrollo y garantizar alimentos a nuestros ciudadanos y también al mundo cada vez va a exigir más del conocimiento del desarrollo de nuevas tecnologías de la vinculación de ese conocimiento y de esa nueva tecnología con los sistemas productivos que de las ventajas naturales eso está y ahí también el INTA tiene obviamente un rol determinante por último yo también tengo que agradecer a Carlos porque cada vez que solicitamos de la Secretaría la colaboración para trabajar algún tema en conjunto junto con el Presidente y la Vicepresidenta mostró su mejor buena voluntad y compromiso con su trabajo así que un agradecimiento especial en esta oportunidad y una bienvenida Ariel no tengo duda de que vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso como siempre hay una una renovación que permite establecer la sana renovación como hay también en la política permite establecer a veces nuevos paradigmas nueva manera de mirar algunas cuestiones y algunos desafíos que tenemos en el desarrollo y en los objetivos que tiene la institución y que tenemos nosotros como Secretaría y no tengo duda de que trabajaremos de manera conjunta y muy estrecha muchas gracias a todos aplausos